En temas policiales, una abuela muere accidentalmente al trasladar a sus nietos a Chincha. Los niños habían quedado huérfanos de madre hace poco en Pisco y esperaban reunirse con su padre. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur. Diana Quispe Rojas trasladaba a sus nietos desde Huanta a la provincia de Chincha para dejarlos con su padre, debido a que la madre de los pequeños falleció semanas atrás. Ellos viajaban en un camión de carga de la empresa de transportes Molina. Sin embargo, en el kilómetro 3 de la vía de los Libertadores ocurrió un accidente. La abuela cayó del vehículo. Al parecer, la puerta no fue asegurada correctamente, luego de que la víctima realizara momentos antes una parada para ir a los servicios higiénicos. ¿Tiene una casualidad seguro que la señora va a darse la puerta y que ella levanta la cámara y se cae? ¿Iba solamente con los dos pequeños? Sí. Ella de Huanta venía, subió con los dos pequeños nada más. Diana Quispe falleció mientras era trasladada al Hospital San Juan de Dios en Pisco. Ahora los menores, Anthony y Marcos, de 7 y 4 años de edad, se han quedado en la orfandad. Ellos, sin presentir lo ocurrido, fueron socorridos por la Policía Nacional para que puedan esperar la llegada de otros familiares. En tanto, el fiscal de familia, Arturo Márquez Parra, señaló que en caso de que los menores no fueran recogidos por su padre, identificados como William Mendoza Quispe, serían trasladados a un albergue de Ica.